¡Gracias! Ah, vale, vale, vale. Quería adelantar a vosotros, y ahora voy yo con él para allá. A ver, ya como veáis. No, esperamos, yo creo... A ver, si no va a tardar mucho, mejor ir todos juntos antes que ir en dos en dos. Sí, eso sí. A ver si luego te dan tu caballo, ya me devolves a Tizón. Sí, no te preocupes. De mientras tiro de luna. Vale, cuando esté listo simplemente, pues eso, se me notifica y... Y yo te lo devuelvo sin dar mucha demora. ¿Cuándo empezamos el entrenamiento, Marcel? ¿Ayer ha pasado o...? Tengo que hablar con la médica de aquí, de la clínica, para ver qué día le podría venir bien a ella. Pues está ahí ahora, está ella ahí. Sí, sí, pero hablaré en otro momento. Creo que ahora ando un poco ocupable. He visto a Sori corriendo tres o cuatro veces de arriba o de abajo. Sí, yo también. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Ha entrado en... Ah, mire, ahí está. Ah, también, piensa lo de las ventas, de comprarle ventas para nosotros. Ahora los otros. No sé qué ha dicho, pero ha entrado en el banco, así que es algo de dinero, supongo. Eh, sí, eso es importante. Guarden siempre su dinero en el banco hasta que las carteras vuelvan a estar a la venta. Sí. Sí. Que no me apetecía llevar 300 dólares encima. Joder, pero... No me anotó ya... Seusión de Wallace. Vale, marchamos para allá. Ok. 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 Curioso giro el que ha hecho. No, no, claro. Yo la he seguido, digo, bueno, sabrá ella dónde va. Es que está atento, es que está atento. Pero digo, no, no sé. A lo mejor va... Me lo ha hecho queriendo, para ver si estamos atentos. Como tampoco sé muy bien dónde vamos. Lo que sea, a lo mejor de repente se saca una escalera o algo. Te imaginas. Vale, vamos a adelantar un poco. Vale, vamos a adelantar un poco. No. Se me paró el caballo por el árbol. Se me paró el caballo por el árbol. Se me paró el caballo por el árbol. ¿Estás bien? Sí, sí, sí. El caballo, que como era muy estrecho decidió parar. Bueno, ya lo sabemos para otra vez cuando paseo por aquí. Sí, el caso que te estaba dejando pasar a ti, ¿sabes? Y de repente el caballo ha dicho pues no. Pues no es mío. Pues a mí no me hace mucho caso, que digamos. ¿Sabes? Ya, no pasa nada. Dale, sabe para la próxima vez. Vale, me adelanto un poco. Empecé a entender porqué es la distancia con la Merserser. Te he dicho de tener un poco de distancia, que sí. Sí, ahora entendí. No entendí el porqué. Ahora sí. Tienes un poco de distancia. Sí, 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 sí. Gracias, Estelian. ¿Qué tal cuesta eso? Joder, por si es que está lento la estación. Claro, porque... ¿Qué pasa con la estación de trenes? ¿La estaban reparando o algo? Pero estaban pasando por allí. Pero por eso... Echale un ojo por ahí. Vale, vale, vale. Sí, por preguntar. ¿El caballo que tenemos nosotros se asusta con algo concreto? O es valiente. Vale, o sea, valiente es como el que más. Bueno... Como el que más, yo... O sea... Un mestizo húngaro sí que es bastante valiente. Parece que está tranquilo todo. ¿Sí? Quitando algún animal que he llegado a escuchar. Al menos gente no aparece. No hay traje. No hay traje. No hay traje. No hay traje. Pero... Cuando los niños estaban hablando, imagino que es cuando estaba saliendo. Seguramente. Claro. Ya venimos para observar las zonas y demás también, bueno. Vale, vale, vale. Definitivamente no hay nada. A lo mejor han salido y se han ido para Valentine, ¿no? ¿O qué decían los niños? A ver, eh... No, pero salieron hacia aquí. De Valentine hacia aquí, por lo que dicen los niños. Ah, vale. De Valentine hacia aquí, entonces, el siguiente... La estación que tienen que pasar por sería... A ver, vamos a mirar una cosa. A ver... La estación de Riggs, pero hemos pasado por ahí, tampoco había nada. Entonces estarán ya por Road. Ah, ok. Bueno. Su... Lo que usted diga, pasa. Sí. Vamos a comentar. Es que me resulta raro porque tampoco han anunciado... A ver... Que van... Con la estación de Rhoades o cosas así. Claro. Sí. De cada estación van diciendo... Vamos a salir de Rhoades hasta San Denys. Sí. Van a salir de San Denys hasta Anesburg, cosas así. A ver, si han venido de Valentine hasta aquí, han tenido que dar toda la vuelta después de parar aquí. Dudo mucho que se pueda mover un tren tan fácil para dar de la vuelta. Y si por algo casual... No para. No para, que sigue para adelante. No para que sigue para delante. No sé. Pues la siguiente... No, pero es que con lo mismo es lo mismo. Claro, pero no han anunciado que ha llegado y ha parado. Eso sí, a lo mejor no ha avisado a los niños. Debería, eso sí. De cada estación y avisando. Pues no sé, si alguien quiere subirse o si alguien quiere el tren. Puede antes subir si hay de más. Claro, lo que pasa es que desde Wallace... La siguiente de Wallace es una pequeña estación al norte que sabiendo más o menos la velocidad media de un tren tendría que haber pasado también hace unos minutos. ¿Sabéis? A lo que me refiero. Hay dos estaciones pequeñas. Se ven en los respectivos mapas. Si el tren para en cada estación imagino... Es lo más probable. Bueno... Habrá seguido para adelante entregando lo que sea y ya está. Vale, a ver qué nos queda cerca. Que esta gente necesita necesita mano dura. ¿Os parece ir a valiente? Venga. Te he decidido. Venga, vamos. Vale. Me quedo yo por la derecha. Si ves que el camino de repente es a trecha tú te adelantas, ¿vale? Sí. Para que no pase como antes porque hostias. Sí, 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 sí. No, 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 no. Ya, me he dado cuenta. Nos han adelantado el compañero y ha tirado para adelante. Y va él atrás, ¿no? Sí. Pues, por favor. Bueno, vamos a adelantar un poco que si no, perdemos. Bueno, le ha tirado para adelante y está claro, pero debería quedarse atrás. Sí, pero no sé, ¿se habrá cansado de estar atrás? Lo que sí es es que está bien que al menos avise. Pero yo que sé. Vale, ya están allí. ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Estás bien? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No puedo creer de nuevo muy rápido tampoco. Pero... ¿Has visto lo mismo que yo o no? Yo he visto que... tus caballos te acercan mucho al mí. Sí, claro. Yo he visto como que mi caballo ha saltado hacia el tuyo. Ah, ¿sí? Pero como muy rápido y sin hacer un salto, ¿sabes? Eso de la formación eso, tampoco se podría hacer, con el tiempo lo plantearemos. Claro, claro, es que al final es lo que tiene. Tiene tiempo al tiempo y sobre todo aprender cálculos. Queda más bonito, llegando con una formación más elegante, más bonito y más profesional. Este es más mi estilo, de hecho. No parece haber gente en el pueblo. ¿Tú mandas? Sí, son tres y nosotros cuatro, podemos hacerlo. No. 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 estaría sancionado. Siempre por detrás del líder. Claro. No, del harto cargo. Va por rango. Claro. Bueno, claro, en teoría todos somos reclutas ahora mismo, ¿no? Claro, ahora mismo todos somos reclutas. Él incluido. Todo el mundo, todos. Menos ella, que es ya la Marsa. Ella es la que no tiene que subir. Vamos a adelantarnos un poco, que su caballo tiene más valencia y la punta que el nuestro, macho. Bueno, pues se va a tener un tronco. A lo mejor puede negociar usted. Si te dejan a Marsa. Quiero saber también cómo quiere manejar ella el cotarro. Cada vez en polvo es el tratado, loseu de la rosa. ¿Ha sido lluvia el métro? Espero que no se adelante más, también te lo voy a decir. ¿Qué ha pasado con Tomás? ¿Se alejó de más o qué? ¿Es el serif? Sí. Y buscan más serifs, por eso te lo estoy diciendo. Uy, 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 uy. Porque quieren hacer un equipo tocho y decente.